Pensar en que el ecuatoriano Richard Carapaz puede conseguir un podio en las grandes vueltas para este año 2023 no suena para nada descabellado Obviamente el corredor ecuatoriano se encuentra en la parte superior de la tabla de los mejores corredores del planeta Justo al lado de corredores como Egan Bernal y Primo Roglic Y un escalón por debajo del corredor esloveno Tadipo Gachar y el propio Jonas Vingegar Por eso mismo su equipo el IF Education y su equipo norteamericano está dándole todas las garantías para que el corredor ecuatoriano pueda conseguir estos grandes logros Por eso mismo en este video les voy a revelar como va a quedar la bicicleta del corredor ecuatoriano Richard Carapaz Para esta temporada en la cual la llevará en todas las carreteras y las carreras más importantes del año Y en segundo lugar tenemos que hablar de otro tema bastante pero bastante positivo Y es que la UCI que es la Unión Ciclística Internacional le sigue dando las últimas esperanzas a Nairo Quintana para que logre contactar con un equipo para este año 2023 Y es que una regla de la propia UCI deja ver que el corredor colombiano puede fichar por cualquier equipo en cualquier parte del año Y esto sería la estrategia que estaría buscando Nairo Quintana para poder contactar antes de que empiecen las carreras más importantes de este 2023 Así que mis amigos si les viene gustando este video como siempre sugerirles que se suscriban al canal que es totalmente gratis Y dejen su me gusta para seguir aumentando esta bonita comunidad Ahora si vamonos directamente con el primer tema Como les venía explicando el IF Education y si POS este año se ha puesto las metas y los objetivos bastante altos Pues con la llegada de un corredor como Richard Carapaz que es el corredor más importante de Latinoamérica Prácticamente junto a los corredores colombianos Egan Bernal y el propio Nairo Quintana Pues se junta con un corredor que puede aspirar a conseguir podio en grandes vueltas Y obviamente tiene la posibilidad de llegar hasta ganarla recordando ese giro de Italia que ya tiene sobre su palmarés Sin embargo la llegada de Richard Carapaz hace una conjugación de varias cosas importantes Y obviamente el corredor ecuatoriano tiene que tener todas las garantías dentro del equipo Para poder conseguir su máximo objetivo Por eso mismo Jonathan Bowgers que es el director del equipo Ha puesto a un corredor como Andrey Amador para que lo vaya a acompañar en todos los objetivos más importantes Y logre ser un gregario de lujo para el corredor ecuatoriano Además de esto en la indumentaria al campeón olímpico pues ya le han dado los colores que va a vestir Y también le han dado esos detalles de dorado bastante increíbles que le han puesto en el uniforme Para que el corredor obviamente se vea garantizado como uno de los corredores más importantes Y obviamente que todo el mundo lo recuerde Como el corredor que hasta el momento es el campeón actual olímpico Y eso es lo mismo que le han querido hacer con la bicicleta que le han entregado el propio equipo YF Education Easy Post Recordando que este equipo actualmente usa las bicicletas marca Cannondale Y es que si vamos directamente a la bicicleta que le han dado O primero mejor miremos que bicicleta tenía en el Inus Granadiers el propio Richard Carapaz Recordando como siempre que también el equipo británico pues le había hecho un homenaje al corredor ecuatoriano Por haber conseguido aquella medalla olímpica en Tokio de 2020 Así que vamos a hacer una breve comparación y les voy a dejar la bandeja de comentarios Para que ustedes me digan cual de las dos bicicletas es más bonita por parte de Richard Carapaz Aquí tenemos la primera imagen donde podemos ver al corredor ecuatoriano Con la Pinarello obviamente del Inus Granadiers o la que estaba usando en la temporada anterior Una bicicleta bastante bonita que le hacían esos detalles de dorado y de negro Que le ponían al corredor ecuatoriano Obviamente esta bicicleta solamente era el modelo de él Ningún otro corredor del Inus Granadiers podía llevar una bicicleta con este tipo de colores Pues estos como siempre les digo es como prenda Porque el corredor pues obviamente consiguió un objetivo bastante importante en la categoría UZI World Tour Aquí lo tenemos vestido todo con del Inus Granadiers Porque recordemos que esta es una foto del año anterior Toda la bicicleta del Inus Granadiers bastante pero bastante bonita también Usando pues Shimano como siempre en su juego de cambios Usando unas ruedas bastante bonitas todas en carbono Pero lo que más llama la atención pues hacen esos detalles en dorado Ahora quiero que veamos la bicicleta que le han puesto para este año al Calondale Él mismo la ha posteado en sus propias redes sociales Y lo postea con las siguientes palabras La compañera de mis próximos días de entrenamiento Ya muchos aficionados le han comentado allí Algunos indican de que le hace falta un poco más de dorado para la bicicleta del campeón olímpico Otros indican que la pinarelo era más bonita definitivamente Así que los voy a dejar al contexto de ustedes Vamos a estar mirando aquí la bicicleta directamente Y pues los detalles que le hacen son sorprendentes a la Cannondale Podemos ver que es un estilo muy pero muy diferente al que tenía con el Inus Granadiers Es un estilo que le hacen más como detalles en líneas de dorado Un estilo muy diferente Obviamente quiero que caigan en cuenta que no se va a ver igual en cámaras como en persona Me imagino yo que en persona debe resaltar y brillar mucho más ese dorado Y pues por eso es que a veces las personas juzgan sin conocer directamente la bicicleta De ninguna manera creo que la bicicleta del Inus Granadiers sea mejor que esta Simplemente creo que pues como no podemos acercarnos bastante bien para ver el color de la bicicleta Cannondale pero sin embargo si nos vemos y nos damos cuenta Esta bicicleta tiene estos detalles que son bastante pero bastante interesantes Esta línea es en dorado que obviamente el IF Education y C-Post no quería copiarse para nada De la bicicleta del Inus Granadiers Simplemente querían hacer algo totalmente pero totalmente diferente a lo que venía trayendo el propio Richard Carapaz Pero como siempre que siga llamando muchísimo la atención Para mí aquí en Sin Cadena personalmente creo que la bicicleta se ve bastante bastante bonita Un color bastante distintivo, muy diferente Y pues creo yo que es un modelo que no se mira muy habitualmente Algo muy parecido a lo que siempre hace el IF Education y C-Post Que siempre trata de ir a la vanguardia con todos estos aspectos Con todo esto que se mire diferente, que se mire atractivo Al igual que sus propios uniformes Así que vamos a estar mirando pues por última vez el video De todos los detalles que le ha hecho el IF Education y C-Post al color Richard Carapaz Y a su nueva bicicleta Vamos a ver si la podemos poner en pausa cuando esté justamente toda la bicicleta Ya puesta en foto frente, vamos a ver Aquí directamente podemos ver la bicicleta completa Para mí una bicicleta bastante bonita, muy diferente a la otra Ya esta trae un juego de cambios FCA, no va a manejar Shimano Pues el IF Education no maneja Shimano Pero sin embargo es una bicicleta de muy alto presupuesto Así que mis amigos, ahora sí pasando a la segunda noticia Tenemos que hablar directamente de Nairo Quintana Que es uno de los corredores más importantes aquí en Colombia Y obviamente un corredor que está pasando por momentos complicadísimos Porque para estas fechas el corredor colombiano ya debería tener los objetivos propuestos Para la temporada de 2023 Y es que el corredor colombiano aún no ha revelado ningún detalle Y al parecer las cosas se le están saliendo de las manos Pero nos llegó una información bastante valiosa Donde nos indica que la UCI tiene una norma Que prácticamente le puede dar esperanzas a Nairo Quintana De poder fichar por cualquier equipo Que aún tenga cupos disponibles ¿De qué les estoy hablando? Pues todos los equipos World Tour Tan solo tienen una máxima de cupos de 30 corredores por equipo Ningún equipo puede sobrepasar ese límite O si no pues estaría infringiendo en una norma de la UCI Y obviamente no lo pueden hacer Entonces pues los equipos que aún no tengan los 30 cupos completamente llenos Pues podría caber la posibilidad De que el corredor colombiano logre firmar con ellos Y eso es lo que estamos esperando Pues obviamente esta regla de la UCI Permite que el corredor colombiano Como no tiene ningún contrato con ningún equipo Y se declara hasta el momento agente libre Puede firmar por algún equipo Y es que obviamente esta es la última esperanza Que le quede al corredor colombiano Nairo Quintana Porque hasta el momento pues no se ha revelado nada en específico No se sabe absolutamente nada El corredor colombiano ni siquiera ha dado la fecha Donde supuestamente iba a revelar el equipo Porque recordemos que iba a ser una rueda de prensa Donde iba a invitar a todos Para que pudieran indicar cuál iba a ser el equipo Y es que él mismo había dicho Que ese equipo al cual él iba a llegar Pues no podía permitir O las políticas del equipo No permitía que él revelara antes de tiempo Cuál iba a ser la escuadra Muchos rumores indican que es el Irreal Cycling Muchos otros rumores indican que puede ser un equipo Proteins Pero obviamente no hay nada con claridad No hay nada completamente cierto Esto es lo que nos está llenando de bastante intriga Pues ya se está pasando el tiempo Ya van a llegar las carreras más importantes de enero Como es el Santos Tundio Nander También va a llegar la vuelta a San Juan en Argentina Y el corredor colombiano aún no ha revelado detalles No ha dado cuáles son los objetivos Y pues si no se ha reunido con ningún equipo Es porque tampoco han planteado Cuál va a ser las carreras que va a competir este año No han planteado objetivos No han planteado metas Y esto se le puede complicar bastante Al corredor colombiano para esta temporada Sin embargo tenemos que seguir creyendo En la palabra del corredor Nairo Quintana Pues él mismo indicó de que sí tenía equipo Y simplemente tenemos que seguir a la espera De saber qué se tiene planeado para él Al parecer también puede ser una jugada de marketing Por parte del colombiano O simplemente puede ser que realmente No tenga equipo Y su manager esté buscando por todos lados un contrato Así que mis amigos Ayer les dejo las dos noticias del día Jemen ustedes en la bandeja de comentarios Qué piensan al respecto Primeramente Qué bicicleta es más bonita Por parte de Richard Carapaz Si la que tenía con el Inus Granadiers O si la que tiene ahora Con el IF Education Easy Post Y en segunda medida Qué piensan de esta nueva citación Que les surge al corredor Nairo Quintana Muchas gracias por ver este video Y ya nos veremos En un próximo